Justamente más de 400 mil vehículos se movilizarán por las vías del departamento del Valle del Cauca durante la Semana Santa. Las autoridades ya realizan operativos de movilidad para garantizar la seguridad en los corredores viales del departamento. Cerca de 600 mil viajeros nacionales y extranjeros llegarán a diferentes destinos del departamento, por lo que la Secretaría de Movilidad cuenta con un operativo para garantizar la circulación de los vehículos. Hemos dispuesto un plan de contingencia con nuestros 55 agentes, dos supervisores y 94 reguladores en los municipios donde hay más afluencia turística, como es La Cumbre, Dagua, Calimarién, Restrepo y en el norte Bolívar, en el corregimiento de Ricaurte. Vamos a hacer unos dispositivos de seguridad y unos controles operativos como son de velocidad y de alcoholemia. Tan solo en lugares como Buenaventura, Buga y Calima se movilizarán alrededor de 100 mil usuarios por las diferentes vías. La Policía de Tránsito y Carreteras reforzarán los operativos de seguridad vial.